Que me vende el dueño, está todo contrapunteado amigo con el dueño Amigo como le digo, venga amigo fuerte dueño Venga amigo fuerte dueño, amigo como le digo Sabes una cosa gordo, sabes por qué se lo digo Que se tiene un cumpleaños porque tú eres gran amigo Que mi Dios me lo bendiga y yo también te bendigo Que mi Dios también te bendiga y que mi Dios se lo bendiga Le voy a decir una cosa que aquí viene la vejiga Hombre que sabe cantar y no se parece una hormiga De la dura más traspesta para que siga esta giga Para que siga esta giga de la dura más traspista Cámara como le digo, a mí no encuentro la pista Porque cantando del arpa a mí no me llega la chisca Cantando contrapunteo yo me voy con una chisca Yo me voy con una pizca cantando contrapunteo Primera vez que yo canto con este burro tan feo Y el futuro Choripín que es de medio pastaseo Que se parece a un galápago cuando le da el punteo Por eso es que sabe muy loco hacer para que siga la lápago Le voy a echar esta persona porque soy aquel galápago Que canta contrapunteo y aquí me voy para el lápago Cantando con este burro le voy a meter su lápago Le voy a meter su lápago cantando con este burro Sabe que usted es un hombre feo Yo soy un hombre muy churro Que las mujeres me persiguen porque yo soy un hombre duro Y le digo mamacita, ay, pues a la pachurra Ay, pues a la pachurra y le digo mamacita Presénteme usted burrito aunque sea una señorita O alguna mujer casada pero que sea bien bonita Para que me diga Lexi, quiero ser tu señorita Quiero ser tu señorita para que me diga Lexi Le voy a decir una cosa que usted es un tipo muy sexy El que está conmigo parece ser un travesti Dele a la nuestra pista para que diga en el ex El año que sigue en el estilo de la duro más tarpista Cámara, como le digo, se haya se me perdió de vista El cumpleaños y por año se haya se me perdió de vista Y el gordo Jorgin aquí está perdido de vista Y se ha perdido de vista el gordo Jorgin aquí Sabe que es el cumpleañero y no viene de mano ¡Eres un rincuadero! 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 ¡Cante! ¡Cante ya lo respeto porque también es cantante Y como soy un complero dejo echado panante ¡Ere burro a maestro al pita que sucede un complero elegante! Soy un complero elegante claro como usted lo dice Cantando contrapunteo Seguro que ello le dice Cantando del arpa primo, Yo soy un complero ¡Eres un complero Humilita que yo el fogón si lo atice! ¡Que yo el fogón si lo atice, ese compromiso敗 と Yo pensé que esto era una cosa demasiado trabajosita, pero me salió familia, algo, cosa facilita. En cambio yo soy difícil que tiran para un artista. Que tiran para un artista, por eso yo soy difícil. Le voy a decir una cosa, que usted es un hombre muy difícil. De por eso que cantando acá parece Jesús la piscisil. Y de él le duró más trampita, no la ponga tan difícil. No la ponga tan difícil, ese palante cuñado, cantando familia, cantando contrapinteado. Yo soy un complero ratio, desde ya no fallado. Y el complero riporeño, aquí yo le he jamugado. Aquí yo le he jamugado el complero riporeño. Lo que pasa es una cosa, claro, que aquí yo le enseño. Escuche Gordo Jorgín, póngale bastante empeño. Cumplió cuarenta y dos años y todavía no le ha dado sueño. Todavía no le ha dado sueño, cumplió cuarenta y dos años. Te voy a decir una cosa, que yo voy a mi rebaño. Por eso es que canto que hoy hay aquí en este nuevo año. Y ojalá el Gordo Jorgín que siga cumpliendo años. ¡Jorgín, cumpliendo años al Gordo Jorgín! Cámara, como le digo, ahí se ve de un titín. Cantando contrapunteado, cantando el arpa silín. Eso es como lo dice usted, el toco mutilístico. ¡Eso es el toco mutilístico, como lo dice usted! Escúcheme qué bonito, como lo dice usted. No, ahorita en este momento, claro que le presenté una muchacha bonita. Y verá qué hace usted. Ay, verá que te gusta una muchacha bonita. Pero comer a su señor que tiene la puerta ahorita. No, como usted es un pelado que anda como chispo ahorita. Pregúntale al nuestro burro que no carga ni una lamita. Que nos carga ni una lamita, pregúntale al nuestro burro. A la collaza y le canta porque yo soy hombre churro. Que le diga a la muchacha que aquí me mira con churro. Ni siquiera usted la invita para que nos lleve el burro. Ni siquiera el burro ni siquiera usted la invita. Ni siquiera a esta muchacha le brinde la sonrisita. Porque sabe que este burro se le va a amugar ahorita. No carga ni un muerto leña porque se volvió guaguita. ¿Por qué se volvió guaguita que en aquel rumbo y su leña? Voy a llamar a un caplero que se llama falsa dueña. ¿A dónde está perientico que aquí ya tiene su dueña? Cántele duro, colega, para que venga y traiga leña. Que venga y traiga leña y cantele duro, colega. ¿Qué le va a pedir a usted? Es el que cargue a su leña por allá de La Palma. Hasta le va a poner falsa dueña. Cantando contrapunteo, yo soy el propio le diseña. ¿En serio que le diseña cantando contrapunteo? Pues yo le digo una cosa, termine el contrapunteo. Esto es una pobre grumpa y esto se volvió un pobre cheo. Y es que yo le voy a decir lo nuevo como ve un leo. ¡Se terminó! ¡Ahí fue! 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 Gracias.